Ucrania está recibiendo 54.000 millones de dólares de la UE. ¿Cómo se utilizarán exactamente los fondos? Después de semanas de amenazas de Hungría de rechazar la propuesta, los líderes de la UE finalmente llegaron a un acuerdo para pagar 54.000 millones de dólares a Ucrania para ayudar a reconstruir su economía devastada por la guerra. Las armas y municiones son competencia de un programa diferente de la UE y este paquete de ayuda, que consiste en subvenciones y préstamos distribuidos a lo largo de cuatro años, no está destinado a cubrir esos costos. Más bien, pretende estabilizar la economía ucraniana después de casi dos años de guerra, financiar la reconstrucción y preparar a la nación para unirse a la UE en el futuro. Este plan ayudará a Kiev a cubrir los déficits presupuestarios y prevenir la inflación extrema que se produjo, en los meses posteriores a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Los daños durante la guerra y la ocupación por parte de Moscú, que tomó el control de los principales centros de industria pesada en el este, causaron Ucrania perderá un tercio de su producción económica. En caso de que no lo hayas notado, 20 periodistas fueron declarados culpables de la represión de Moscú contra las manifestaciones de las esposas, de las tropas rusas en Ucrania. Las esposas de las tropas enviadas al campo de batalla en Ucrania suplicaron a Vladimir Putin que les devolviera, a sus seres queridos, mientras que 20 periodistas que cubrían el evento en el centro de Moscú fueron detenidos por la policía rusa. Mientras Putin busca una victoria casi segura en las elecciones presidenciales del próximo mes, los familiares de los reservistas militares han estado expresando públicamente sus demandas en raras pero, crecientes manifestaciones de disidencia. Esto plantea una amenaza a su afirmación de que el pueblo ruso apoya plenamente su guerra contra Ucrania. Las mujeres fueron filmadas por periodistas mientras depositaban claveles rojos en la tumba del soldado, desconocido en el centro de Moscú el sábado. Esta fue la novena y más grande manifestación hasta el momento, y marcó 500 días desde la controvertida movilización masiva de reservistas por parte de Putin. Rusia lanza un devastador ataque contra el ejército ucraniano. Pero según una declaración del Estado Mayor de Ucrania del domingo, las fuerzas ucranianas han sido atacadas implacablemente por fuerzas rusas a lo largo de la línea del frente, durante las últimas 24 horas. Las fuerzas ucranianas han estado a la defensiva en Kupyansk, Limán, Bagmut y Zaporizhia, según las autoridades, mientras que los combates han sido especialmente violentos en la ciudad oriental de Abdiivka, donde Moscú está tratando de rodear a las tropas de Kiev. El fuego de artillería rusa en la ciudad de Toretsk, que está a menos de 30 kilómetros, 18,6 millas, de Bagmut, mató a un civil e hirió a dos, según Vadim Filaskin, gobernador de la región de Donetsk. El comando militar de la región norteña de Samy en Ucrania anunció el domingo que las ciudades fronterizas de Yunakipka, Vilopiya, Krasnopiya, Velika-Pisaripka y Esman habían sido bombardeadas por fuerzas rusas en 16 ataques separados el día anterior. Según el comandante de las fuerzas conjuntas de Ucrania, general Seri Inayev, las unidades rusas de sabotaje y reconocimiento fueron repelidas en el área de Samy por las fuerzas de Kiev. Donetsk, Zaporizhia y Kharkiv están ubicados en el este de Ucrania, donde está estacionada la mayoría del ejército ucraniano. El presunto asalto plantea la posibilidad de que Moscú esté probando las defensas ucranianas en un frente, desconocido en un esfuerzo por agotar aún más sus recursos. Para su información, mientras el mundo sigue centrado en la agitación en el Medio Oriente, los mercenarios Wagner de Rusia han decidido regresar a África para frustrar los planes occidentales. Los funcionarios occidentales están seguros de que el Kremlin intentaría aprovechar la agitación actual, por lo que Kim Sengupta habla con un excombatiente de Wagner sobre cuantos exmiembros están pensando en unirse nuevamente. Los mercenarios del grupo Wagner de Rusia están regresando a la acción mientras Medio Oriente sigue siendo una zona de guerra, con escaramuzas en muchas naciones que alimentan las preocupaciones de una batalla más amplia. Con la aprobación del Kremlin, los guerreros están siendo convocados a volver a las armas ocho meses después de que finalmente fracasara la invasión de Moscú por parte de Wagner y seis meses después de que Yevgen y Prigozhin y sus altos comandantes fueran destruidos en la venganza de Vladimir Putin. Los paisajes arenosos y los verdes bosques de África han suplantado a la tundra helada de Ucrania. La nueva unidad de combate se llama Afrika Korps, que es un juego de palabras con el nombre del Afrika Korps alemán del mariscal de campo Erwin Rommel, que luchó en la histórica batalla de la Segunda Guerra Mundial en Libia contra los aliados y los británicos. Visita de Zelensky al frente en medio de rumores sobre el futuro del alto general. En medio de especulaciones generalizadas sobre la posible destitución del presidente Volodymyr Zelensky, su oficina dijo el domingo que el presidente realizó una visita a las tropas ucranianas estacionadas en él, frente sureste y repartió medallas. Estar aquí hoy es un gran privilegio. Para animar a los luchadores y darles honores. Después de su visita a la zona de Zaporizhia, Zelensky emitió un comunicado afirmando que la tarea que enfrentaba el ejército ucraniano de resistir al enemigo y defender el país era crucial y ardua. Zelensky realizó una visita a las posiciones del frente del ejército ucraniano en la aldea de Robotine, cerca de la línea de combate, según un comunicado de la oficina presidencial. Durante la contraofensiva contra los soldados rusos, la aldea sureña de Robotine fue liberada a finales de agosto. El viaje del presidente al frente se produjo cuando aún se desconocía la suerte del líder del ejército, Valery y Zaluzny. Según dos fuentes, el gobierno ucraniano ya ha notificado a la Casa Blanca su intención de destituir al alto comandante militar, encargado de la batalla contra las tropas de ocupación rusas. Esta decisión se tomó el viernes. El supuesto intento de destituir a Zaluzny, que ha tenido desacuerdos con Zelensky en varias ocasiones, se produce después de una contraofensiva de los ucranianos el año pasado, que no logró recuperar una gran porción de tierra controlada por Rusia. El general de hierro, Zaluzny, tiene una enorme base de fans. La moral entre las fuerzas ucranianas que luchan por retener posiciones a lo largo de casi mil kilómetros, 620 millas, de líneas de frente contra un enorme ejército ruso armado con grandes reservas de municiones podría verse afectada si lo eliminan de la escena. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.